¡Hola, Kenny! ¡Ay, hola! ¿Cómo saluda el Kenny? ¡Qué lindo! A ver, ¿Kenny saludá? ¡Hola, Kenny! A ver, ¿saludá cómo te enseñó papá? ¡Muy bien! Acá salúdame, a ver, saludá la cámara. ¡Hola, Kenny! ¡Hola! A ver, a ver cómo saluda el Kenny. ¡Ay, qué lindo! ¡Muy bien! ¡Perfecto! ¡Te salió! ¡Muy bien, Kenny!